Dos fallecidos, 20.000 damnificados, 11.286 personas aisladas y más de 2.300 albergadas. Un nuevo desastre socio-natural y un enorme desafío de reconstrucción para nuestro país. En este momento toma relevancia las soluciones y la colaboración entre Estado, empresa y sociedad civil. ¿Cómo se organiza la reconstrucción entre estos actores? Lo conversamos hoy con municipios, la empresa y la sociedad civil. Aquí comienza Comunidad. ¿Cómo enfrentamos la catástrofe? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación a base pública. Agradezco estar con ustedes acá. Estamos también con la alcaldesa de La Pintana, también del Comité Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cómo estás, alcaldesa? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y conversar de este tema tan importante. Claudia Pizarro. Y estamos también con Hans, siempre me cuesta tu nombre Hans, Rosencrantz, que es de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, pero también viene representando a Movidos por Chile, que está muy presente en este tipo de emergencias. ¿Cómo estás, Hans? Muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre un agrado compartir contigo y también con este panel. Quería empezar haciéndonos cargos del estado de la emergencia y también esta coordinación. Y me gustaría partir contigo, Hans, para saber la experiencia que han tenido desde Movidos Chile y cómo se hace la coordinación y la colaboración también entre el sector público, privado, porque ustedes hacen como un puente sobre lo que están haciendo otras organizaciones y también desde las comunidades. ¿Cómo lo hacen y cómo lo han visto en esta emergencia en particular? En general, Movidos por Chile es una red que integra al sector privado y fundaciones para responder en emergencia. Es un programa que está desde la Comunidad de Organizaciones Solidarias, pero lo que busca efectivamente es dar esta articulación necesaria para el momento. Y siempre pensando que las primeras gestiones son a nivel local, tan local como comunidades que reaccionan. Que esas comunidades sepan reaccionar, que después los municipios sepan reaccionar, y si no tienen los recursos, que lleguen esos recursos y que se conecten con esas necesidades. Entonces, hemos tenido mucha experiencia, incendios, crisis, trombas en estos seis años de antigüedad, hemos pasado un poquito por todo. Terremotos también. De menor tamaño, pero hemos pasado un poquito por todo. Yo diría que quizás la clave en esto es tener información de buena calidad, y para eso hay que conversar con muchos actores, y entender que siempre la clave está en lo local y en lo territorial. Si nosotros logramos tener una buena gestión en lo territorial, las emergencias naturales no se convierten en desastres. Los desastres no son naturales. Alcaldesa, en ese sentido hablaba Hans de lo local, y lo más local aquí son los municipios, y donde conocen mejor las necesidades también que tienen las comunidades, y sobre todo en este tipo de emergencias. ¿Cómo hacen esa coordinación para ser más eficientes también? Sí, nosotros, una comuna muy pobre como la comuna de La Pintana, hemos estado presentes durante las últimas emergencias que ha tenido el país. No solamente en este tema hoy día, que fue el temporal a grandes dimensiones, sino que también los incendios forestales, los terremotos últimamente que existieron. Y, bueno, lo principal es lo local, efectivamente, pero también la gente que vive en ese territorio. No solo desde el municipio, sino la gente que está viviendo esa necesidad, ese dolor. Creo que es muy importante también que la autoridad se acerque al lugar, al lugar, porque de verdad que la contención emocional es muy importante. Aunque no lleves nada, lo importante es la presencia del Estado. Ojo, que acá no solo el Estado, sino que el privado también es muy importante cuando hablamos de la palabra solidaridad. Creo que la acción y la información tiene que ser desde el nivel más básico, que es la gente que está pasando la necesidad, porque saben ellos lo que se necesita y eso no se puede elaborar desde una oficina tan lejos. Y eso, me imagino, sobre todo, alcaldesa, en la primera etapa, ¿no? Cuando las personas están en shock también y han visto cómo han perdido todo, a veces se pierden vidas humanas. Entonces, es muy interesante lo que usted dice de esa contención también, ¿no? Sí, es súper importante. Yo creo que ya se ha dicho muchas veces que son los únicos minutos que de verdad que nos llamamos a sentarnos en una única mesa, esta mesa del T-Club, donde estén todos presentes. Creo que desde ahí, conociendo de primera fuente la necesidad de quién está pasando el dolor, desde ahí nosotros debemos obligarnos, públicos y privados, a sentarnos y solucionar estos temas. Ojo, que esto tiene que ver también mucho de cómo hemos ido construyendo nuestro país, donde no se debe construir, ¿ya? Y esto tiene que ver que cuando se va a hacer una obra o se va a construir una vivienda, no hay una planificación. Una planificación que tiene que ver también con una planificación intersectorial, ¿ya? Nosotros hemos visto en el Gran Santiago que se construyó donde no se debía construir, hoy día estamos construyendo, llegando a la cordillera, a los faldeos de la cordillera. Y por lo tanto, cuando hay una nevazón, pucha, que esa gente hoy día, con el temporal, lo pasó muy mal porque las temperaturas eran muy altas y eso desemboca también finalmente en comunas como la nuestra. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. Creo que lo importante hoy día es planificar. Y también digo, hay cosas tan, a lo mejor que son insignificantes, pero son del diario vivir. Estamos construyendo para todos lados, en altura, y estamos viviendo con las mismas calles. Por lo tanto, eso también, al final del día, es un tema muy importante que no se le toma consideración. Y es importante también aprender de los errores, de cómo se ha gestionado también la ciudad. Juan Carlos, desde la empresa privada, ¿en qué momento entran y cómo pueden gestionar también la ayuda? Ustedes son parte de Movidos por Chile, también han estado en varias emergencias. ¿Y cómo ha sido también la experiencia en esa coordinación? Mira, yo creo que, un poco retomando lo que hablaban la alcaldesa y Hans, tenemos que aprender todo. Chile es un país que está con una geografía propensa a catástrofes y emergencias. Tenemos una cordillera, tenemos el mar, tenemos una zona en que choca dos grandes placas continentales con la placa marítima. Entonces, tenemos terremotos los más grandes de la historia de la humanidad acá. O sea, Chile es un país de emergencias. Y por otro lado, Chile es uno de los países, de acuerdo a las Naciones Unidas, más propensos a los efectos negativos del cambio climático. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión, pero principalmente llamar a aprender, uno, de nuestra realidad, dos, de nuestra historia, y tres, para prevenir y planificar lo que necesariamente va a venir. En Chile siempre vamos a tener emergencias de distinto tipo. Y hemos aprendido. Yo creo que, por ejemplo, ¿por qué una empresa como la nuestra está aquí hoy día? Es porque, de alguna manera, uno no nos interesa solamente ser rentable y crecer, sino que además ser un aporte importante al desarrollo de la sociedad. Tenemos una estrategia de desarrollo sostenible y aprendimos que no basta solamente con entrar a, entre comillas, a ser solidario y dar una ayuda puntualmente en una catástrofe, si no haces un trabajo previo de coordinación. Así de simple. Si no logras coordinar a distintos sectores, si te empiezas a pisar la cola entre distintos actores que quieren aparecer primero en la foto. Eso, que está también, es muy propio de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? ¿Cómo canalizamos eso de una manera virtuosa, sana? Y es, Juan Carlos, la coordinación también con los municipios, con las organizaciones sociales. Y ahí hemos aprendido. No saco nada con hacer buenas donaciones, una linda actividad, un fin de semana, etc., si no estoy coordinado con la sociedad civil, si no estoy coordinado con quienes están trabajando en los territorios, los municipios, si no estoy coordinado con ex-ONEMI, actual Senapret, si no estoy coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social, si no estoy coordinado con otras empresas, que incluso pueden ser mi competencia, pero puedo colaborar con ellas. Se pueden complementar perfectamente. Podemos colaborar. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y con Comunidad de Organizaciones Solidarias, que fundaron, movidos por Chile, casi 300 corporaciones, fundaciones sin fines de lucro, que dijeron, ¿sabes qué? Acá no basta con tratar de llegar primero y pisarnos la cola unos con otros, sino que acá podemos colaborar. Y ese ejercicio de colaboración entre la sociedad civil, entre la sociedad civil con el sector público, y en el sector público con la sociedad, con las empresas privadas, es probablemente lo mejor que hemos sacado en nuestra experiencia práctica. Antes, de verdad, a veces era un desastre, un desastre adicional, queriendo ayudar. Que eso pasa alguna vez. Claro. Hoy día hay la posibilidad de, a ver, pisemos la pelota un poco, pongamos la pelota al piso, respiremos, cuáles son las principales prioridades, dónde están los municipios más afectados, y no el que grite más, o el que salga primero en el matinal, sino que con data. Y ahí podemos ir a ayudar con mucha mayor efectividad. O sea, que realmente sirva la ayuda. Y ahí es súper importante también, porque yo también me dan ganas de ayudar. Exacto. Pero, ¿dónde voy a ir a ayudar? Lo importante que está la Asociación Chilena de Municipios. Y, por ejemplo, yo soy alcaldesa de una comuna muy pobre, pero la ayuda que siempre reunimos es parándonos afuera del supermercado, y son los vecinos que van comprando en el supermercado y aportando a esta ayuda. Y cuando tengo la ayuda, llamo a la Asociación Chilena de Municipalidades, que tiene un catastro de cuánta gente está necesitando por comuna, cuántos son los que se les cayó el techo, cuántos son, en definitiva, una relación muy completa. Por lo tanto, yo celebro esta instancia público-privada, pero también, en el fondo, creo que la información y el catastro previo para saber dónde vamos a ir es súper importante, porque no se trata el que tenga más teléfonos celulares de las organizaciones, porque estamos repitiendo la ayuda a una misma comuna. Entonces, lo importante de esto es la información, esa información, catastrarla, porque esto es una primera ayuda, porque están en la crisis. Pero después, yo tengo 275 personas que en el temporal le entregué nylon. Si yo comparo la gente de mi comuna con el sufrimiento que está la gente con el barro hasta el cuello, por supuesto que están sufriendo más ellos. Y nosotros estamos en actitud de colaborar y cooperar. Pero, ¿dónde? Ahí yo llamo a la HM y lo importante es que no repitamos la ayuda y otra comuna se quede sin nada. Ya, ojo, que yo el próximo temporal voy a volver, o sea, la planificación es súper importante, porque no quiero que en el próximo temporal volvamos a 275 personas a entregarle nylon, que es una cosa muy básica, pero claro que no podemos ir con un zinc en el minuto y porque el zinc tampoco lo tenemos, ni lo vamos a tener después. Una plancha de zinc vale 15 lucas. Ese es un tema de los recursos que son muy limitados y tienen... Multipliquemos cuánto una casa de 6x6 necesita de zinc y, bueno, las capacidades no las tenemos. Por lo tanto, hoy día hay una ficha y el presidente de la República ha dicho que va a haber una FIBE, ya, y eso es importante también. Tenemos la capacidad monetaria como Estado de ir, que esos 275 no se conviertan en 500 el día de mañana y finalmente atender no con nylon, sino que tengan un techo y disminuya ese número. Yo creo que ahí la planificación, más que la contención y la ayuda de emergencia en primer lugar, es lo que hicimos, pero después ya necesitamos ayuda y ahí es muy importante llegar con la ayuda, ya sea del Estado, del privado, pero transformar ese nylon en una seguridad más permanente, más concreta y la solución definitiva. Antes de continuar con la conversación, quería mostrarles un video que nosotros hemos ido recuperando con toda la información que hemos también hecho en la cobertura de base pública y es un video donde habla Mario Valenzuela, que es del equipo de estudiantes en práctica de servicio social de la Municipalidad de Rauco, en la zona del río Mataquito, que fue muy afectada y donde en tiempo récord ellos armaron un punto de acopio para ir en ayuda a las personas, pero ellos dicen que no es suficiente de que ya no están dando basto porque la ayuda que se necesita es mucha. Escuchémoslo. Quiero comentarles lo primero, que hemos podido ayudar a las familias de Los Alizos, Majadilla, Palkiburi, Fuente Seco, ahora nos toca ir a Ricao y Trapiche para el día de hoy. Hemos trabajado estos seis días full, empezamos el viernes con la campaña, sábado hemos recolectado toda la ayuda posible y el domingo pudimos ya establecer nuestro centro de acopio acá en el centro comunitario de Rauco. También nosotros queremos pedir la ayuda a las autoridades, ya que ya pasa por nuestras manos. Nosotros no hemos trabajado nosotros con recursos propios y recursos que también hemos podido establecer en el medio de apoyo. También quiero invitar a las autoridades que se acerquen a la comuna para que vean el daño que causó este temporal. Ya nosotros no podemos hacer más en el tema de infraestructura. Eso ya está aparte de que tiene que hacerse cargo el municipio y las autoridades. Así que les invito desde ya a que se ven y se acerquen y conozcan nuestro territorio y el daño que causó este temporal acá en la comuna de Rauco. Bueno, ya escuchábamos el testimonio de Mario Valenzuela, ahí en la municipalidad de Rauco. Hans, ¿qué les pasa a ustedes con este testimonio donde hay personas que, por su cuenta propia, se empiezan a organizar desde las mismas comunidades? Primero valorarlo. Creemos que cuando las personas se organizan y empatizan en primera persona es cuando se producen las transformaciones y probablemente estos jóvenes en un futuro se conviertan en una fundación, una corporación y está muy bien. Ahora, lo primero que yo haría en esto es conectarlos con alguna institucionalidad, o sea, que estén conectados con la información municipal o con una función que esté trabajando en el territorio, de manera que su trabajo se pueda complementar con otro y finalmente llegar a tiempo, ser pertinente y ser parte de este ecosistema que finalmente está reaccionando. Y el problema es contar la emergencia. Muchas veces los servicios no dan abasto. Entonces, la importancia de tener la preparación previa, de tener las redes con anterioridad, permite que las cosas fluyan. Y cuando no están, como a veces pasa en las emergencias, yo creo que queda todo un camino por hacer. Ahora, quizás, mirando el ejemplo de Mario y sus compañeros, uno diría, también hay un rol que jugar, yo creo, más rápido con la ley nueva de Senapred. O sea, todo el tema de prevención y la coordinación está incorporado en la ley. Y, obviamente, no están todos los recursos para que la ley se implemente. Entonces, necesitamos, yo creo, también darle una vuelta a eso, cómo lo vamos a hacer. Porque, como decía Juan Carlos hace un ratito, los desastres no nos van a dejar de pasar mañana, ¿cierto? Entonces, ahí hay una oportunidad. Quiero tirar un poco más el argumento. Hay una oportunidad para resolver la emergencia, pero también hay una oportunidad para volver a hacer comunidad. Porque pasan estas cosas y se encuentran las personas que no se encontraban y esa conexión dura más que ese ayuda en ese momento. Y eso es fundamental para el Chile que tenemos. Sí, y aprender. Y, Juan Carlos, en ese sentido, ¿cómo la empresa puede apoyar este tipo de iniciativas? Porque también, como decía ahí Mario, necesitan, porque no dan abasto con todo lo que está pasando en la región. Mira, entender para las empresas, yo creo que es clave entender que estos son procesos en que uno no está arriba de la mesa solamente en el momento del estrellato, sino que son procesos relativamente largos que es necesario apoyar incluso en las sombras, muchas veces, donde no vas a tener retorno de marca, ninguna de esas cosas, sino que vas a tener que invertir tiempo, recursos, en apoyar la gestación de estas coordinaciones. No lo puedes hacer sola. Trabaja con las organizaciones sociales, es lo que hemos aprendido nosotros. Y desde ese trabajo, trabaja con los municipios, trabaja con los organismos públicos, no pretendas, ni como ciudadano, ni como empresa, ni como sociedad civil, inventar la rueda. Aquí muchas veces hay instancias donde se pueden encontrar las energías y no necesariamente tú tener que armar otra nueva, porque ya está. Lo que muchas veces pasa es que no están coordinadas. Sin duda podemos mejorar mucho todavía la interacción de la empresa privada con la sociedad civil y los municipios. Ahora nos decía la alcaldesa que pasa, y todavía no pasa como país, que fluyen las informaciones por carriles separados. Se hacen doble esfuerzo. Se hacen doble esfuerzo. Se plantea una misma petición tres, cuatro veces. Y es una misma junta de vecinos que fue inundada, pero llegó por acá, por la Corporación X, por la Municipalidad de no sé cuánto, por el matinal acá, y a una empresa piensan que son tres, cuatro peticiones distintas. Y eso todavía nos pasa. Por eso es tan importante invertir tiempo, creer en la coordinación, creer en la colaboración. Y fíjate tú que si uno ve, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, los grandes problemas, una de las conclusiones que se obtuvo también en esa dinámica, es decir, ¿sabes que ninguno de estos problemas los vamos a resolver solos? No lo resuelve el Estado solo, no lo resuelve la sociedad civil sola, y no lo resuelve, por cierto, la empresa privada sola. Tenemos que necesariamente trabajar juntos. Y ese trabajo en conjunto tenemos que forzarlo, mucho más todavía. Nos quiero invitar a escuchar otro testimonio de Jacqueline Ortiz, que es presidenta de la Junta de Vecinos del sector de Playita, en el Salto de Laja, en la región del Bío Bío, donde las casas en ese sector quedaron totalmente bajo el barro, muchas familias lo perdieron todo, y están tratando de salir adelante, pero también dicen que no dan abasto y que necesitan ayuda, escuchemos. Hola, yo soy María Jacqueline Ortiz Carrasco, soy la presidenta de la Junta de Vecinos del sector de la Playita, Salto de Laja. Acá les muestro un poquito de la realidad que estamos viviendo ya después de cinco días de este tremendo, esta sorpresa que nos trajo el río, más que nada decir. Es una pena ver la situación de mis vecinos acá en el sector, perdieron sus colchones, sus camas, nos perdieron lamentable la situación, nunca nos avisaron a los vecinos que podía pasar esto, alguna alerta, alguna alarma, nada de esto. Salir adelante nomás, aquí organizándolo con los vecinos para las ayudas de nuestras familias afectadas, donde hay que ponerse la mano en el corazón y ayudar a trabajar junto con ellos, a limpiar y a conseguir las cosas que ellos necesiten. Así que aquí vamos a seguir trabajando con ellos, nunca los vamos a dejar solos, la Junta de Vecinos está comprometida con ellos y esperar que el municipio, los grandes empresarios, infinidad de entidades que dicen ayudar, que vengan y vean la realidad que están viviendo nuestros vecinos, que necesitamos ayuda acá en nuestro sector. Alcaldes, ahí veíamos a una presidenta, a una Junta de Vecinos, imagino que ustedes también trabajan muy en conjunto también con las comunidades, desde los municipios, que es lo que más pueden decir las necesidades que tienen como esta vecina. Sí, inicialmente decíamos que no podemos planificar esta ayuda desde una oficina, debemos conocer de primera fuente de gente que está pasándolo mal lo que necesita, porque lo que necesita una comuna no es lo mismo que necesita la otra comuna. Por lo tanto, la urgencia y la prioridad lo definen quienes están viviendo eso y eso es muy importante, tener esa información, esa coordinación. Segundo, creo que es importante avanzar por los canales institucionales, porque a esto hay que hacerle un monitoreo, esto hay que cadastrarlo, esto hay que ir el día de mañana con la solución definitiva y eso va a llevar mucho tiempo y por lo tanto, nosotros hemos visto muchas veces que le ponen el micrófono y dice a los de allá le entregaron y a mí no y es por eso que la ayuda es bienvenida, pero debe estar trabajada por los canales institucionales, independiente, como dice Juan Carlos, que lo haga la empresa, que lo haga el Estado, que lo haga el ciudadano en forma particular. Y lo que dice Hans, muy importante, acá cuando los voluntarios se conectan y sienten esas ganas de ayudar, generalmente son jóvenes, y es mentira lo que se dice que los jóvenes no están ni ahí. Estas son claras demostraciones que la solidaridad está muy presente dentro del mundo juvenil y bienvenida que así sea. Pero, ojo, como dice Juan Carlos, esto tiene que ser ordenado, esto tiene que ser planificado, esto tiene que ser pausado. Y estamos enfrentados a múltiples emergencias. Esto significa que el dolor no tiene color político, no tiene partido político. Y lo importante es que quienes se sientan en la mesa lo sientan así y que todos nos involucremos para donde hubo dolor, vamos y vamos a poner amor todos juntos. Hans. Solo agregar, yo creo que valorando realmente todo lo dicho, no quisiera dar una información que quizás podría ser confusa. Yo creo que hay que tener cuidado con las acciones que hacemos como voluntarios. nos pasó para los incendios de Valparaíso, no era este de ahora, hace tiempo, que mucha gente resultó dañada. Entonces, hay tareas de voluntariado que son importantes y que se pueden hacer. Acopio, voluntariado asociado a la institucionalidad, pero hay otras que son de cuidado y que yo por lo menos no recomendaría, que es, por ejemplo, salir al territorio, a meterse justo donde está el barro sin haber entrado por una vida institucional, porque eso puede ser un riesgo para las personas que se exponen. O sea, puede haber un socavón o puede haber un fuego o puede haber una electricidad que a las personas nos pasó, me acuerdo, en Valparaíso con el joven electrocutado. Entonces, tiene que haber este vínculo entre esa pasión de querer ayudar, esa vocación y luego esa conexión con institucional que de alguna forma permite esa protección, ¿cierto? Porque si no, podemos exponer a la ciudad. Sí, mira, yo quisiera que es súper importante lo que dice Hans, pero también los municipios nos dicen saber, necesito conductores para manejar el camión aljibe, necesito que nos lleven camión aljibe, necesito personal que sepa aplicar la ficha FIBE. Eso es lo que se está pidiendo. Entonces, esa información no la manejan todos y para que podamos el día de mañana llevar esa ayuda concreta, definitiva, hay que catastrar todos los que lo pasaron mal. O sea, debemos esperar la orden que podemos pisar ese territorio afectado. Porque además debemos estar seguros. Claro. Qué bueno que tocan este tema porque nosotros también tenemos unas imágenes que vamos a estar viendo ahora que son del Liceo Bicentenario de Alicantén que quedó totalmente bajo el barro un colegio completo, muchos niños no van a tener donde estudiar y la comunidad se organizó, los papás, los profesores, los mismos alumnos esperaron que bajara el agua, digamos, que se calmara el asunto y se metieron a la sala del río Mataquito que se desbordó y con palas ellos mismos la comunidad organizada. Lo que dices tú, claro, puede ser peligroso pero el ímpetu que tienen de poder ayudar pero ellos también necesitan apoyos como decías, saber cómo hacerlo, tener también las herramientas porque no pueden ir con sus manos también y sacar todo el barro. ¿Cómo hacemos esa coordinación también, esa comunicación también con las comunidades? Sí, yo insisto que por muy agotados que estén los alcaldes y las alcaldesas, las vías son institucionales, por muy agotados que esté la junta vecino, la comunidad, son los canales de información oficiales o informales porque el teléfono entre ellos también funciona. A mí me da mucha pena cómo va quedando nuestra geografía después de todos estos desastres, ya lo vimos con los incendios forestales, lo hemos visto con los terremotos, lo hemos visto con la salida del Mapocho en el año 81 o en la cordillera también en Macul, en la quebrada Macul, recordemos que eso, yo tengo 58 años y me acuerdo de todo eso y seguimos los aluviones y seguimos comentando lo mismo, una falta de planificación donde se construye y creo que esto nos tiene que llamar la atención. A mí me da mucha pena porque yo conozco Laja, fui a un encuentro de la Asociación Chilena de Municipalidades, estuve en esa comuna de Cabrero y Licantena y un monumento de Pablo de Roca, yo soy de la población Pablo de Roca, entonces tenemos mucha similitud, muchas ganas de volver a reencontrarnos y apoyar porque sabemos lo difícil que es para un alcalde después que está todo el mundo con esta pena tremenda de cómo lo voy a hacer, volver a levantar esta comuna y tan hermoso que es nuestro Chile. Por lo tanto, todos tenemos que estar en esta disposición de colaborar y esperar la orden de los alcaldes y la alcaldesa, es decir, cuándo nosotros llegamos con la ayuda y qué tipo de ayuda que es muy importante, no solo ropa, ya, porque de verdad acá se necesita ropa y además otras cosas que son realmente definitivas, volver a parar los palos, las mediaguas, los ladrillos, de eso que se lo llevó todo. Entonces, es muy importante todo eso. Hoy día la contención emocional es muy importante de todo tipo de autoría y decir que estamos aquí presentes dispuestos a hacer lo que nos pidan y eso monitorearlo, eso catastrarlo para que las personas no reciban dobles ayudas ni las comunas dobles ayudas. No nos vaya a pasar que a una le demos y a otra no le demos nada. Se nos acaba el tiempo y quería pedirle muy cortito a cada uno que nos dijeran cómo se puede avanzar en las soluciones porque siempre en este programa queremos hablar sobre las soluciones no quedarnos solamente en los problemas ni en los diagnósticos entonces cómo plantear esas soluciones desde el mundo privado imagino también motivar a otras empresas que puedan hacer porque esto tiene que ver con la responsabilidad social que tienen sobre todo en empresas que funcionan en una comunidad determinada cómo se enfrenta eso a través de la empresa yo solamente como si algo hemos aprendido como empresa en estos tiempos es que esta respuesta es colaborativa así de simple o sea no pretendas hacer las cosas solo busca busca asociarte a organizaciones como movidos por Chile trabaja en en prevenir estos temas en adelantarte a las catástrofes y cuando se producen porque se van a producir vas a tener una posibilidad de reaccionar de mejor manera nosotros desde el jueves en la tarde estábamos con el equipo de movidos por Chile conversando cómo están cuáles son los levantamientos principales cuáles son las necesidades no era el kit que se le ocurría al gerente en su oficina como dice la alcaldesa sino que aquello que nos estaba planteando movidos por Chile en su conversación con Senabred con los municipios que estaban todo eso hay que mejorarlo pero lo que es evidente es que tienes que estar con la gente y no pretender solucionar las cosas desde las oficinas aisladamente eso probablemente es la la enseñanza más importante que yo podría transmitir en este en este espacio y el segundo y lo segundo que es muy relevante que hay que entender que la naturaleza y el cambio climático nos ha cambiado radicalmente los niveles de emergencia que vamos a enfrentar y que hemos enfrentado no pensábamos nunca tener un incendio de 500.000 hectáreas no pensábamos nunca tener diluvios y verdaderos corredores de agua en nuestras cabezas en enero el año pasado o antepasado fue en enero en enero en enero exacto y esto en Chile solo va a pasar más esa es la 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 única buena noticia de eso es que tenemos la certeza que va a ser así entonces nos podemos preparar preparémonos preparémonos no sigamos relacionándonos con la naturaleza como que esto no hubiera pasado acá les hablamos de la prevención fuera de micrófono hablábamos del tema de la basura que ustedes están trabajando también en eso como como podemos avanzar las soluciones para evitar estas catástrofes si lo que hemos visto en el río Mapocho y en otros también donde acumula y trae mucha basura eso es responsabilidad de alguien y no de una sola persona sino de varias personas así que yo también aquí ya hago un llamado a atención al deber ser a las obligaciones que tenemos como ciudadanos a respetar también nuestra naturaleza hoy día hay 800 toneladas de basura que traía el cauce del río Mapocho y eso es de más arriba entonces yo también digo algo hay que hacer con esas 800 toneladas que alguien va a tener que ir a pagar donde la va a ir a votar ya entonces yo creo que no hay que eludir también las responsabilidades del ciudadano a pie del ciudadano que anda en vehículo que destroza nuestra naturaleza que no le tiene cariño a nuestro Chile ya yo creo que ahí hay una responsabilidad frente a eso yo creo que también porque muchas son ramas y también refrigeradores y otro tipo de escombros yo creo frente a las ramas lo que hay que hacer es chipear ya y reutilizar en compost en humus yo daría ahí como esa esa solución para abaratar los costos pero también hoy día lo que hay que hacer es fiscalizar a través de la ley de transporte que que castiga con llevándose los detenidos y llevando también detenidos los vehículos porque aquí hay una mafia de la basura que en las riberas de los ríos porque les salga más rápido a las empresas van y tiran con tolva todo lo que no quieren ir a pagar a un vertedero legal ya los ríos los cauces de los ríos no son vertederos legales y todo el castigo de la ley contra quienes destrozan nuestra naturaleza Hans bueno en el lado de las soluciones yo creo que tenemos un anhelo que es todo Chile preparado y eso significa que las personas en sus casas tengan una preparación mínima un kit porque esto no va a pasar las comunidades las juntas de vecinos las municipalidades los gobiernos regionales por supuesto tienen que ser parte de un plan en escalada que permite ir reaccionando articulando adelantarse ese es nuestro anhelo y nos hemos sentido en este periodo yo diría bien apoyados por empresas como Sodima que lo hay que decir porque uno nunca sale con lo bueno siempre dice lo malo que han estado siempre o sea siempre siempre como hormiga de atrás no con la bandera de la publicidad sino van y se adelantan hay otros que también nos acompañan de años porque saben el valor de ser prudente y llegar con lo que se necesita a veces se necesita primera ayuda psicológica como decía la alcaldesa a veces se necesita una frazada a veces se necesita comida sanitización ahora para evitar el agua agua entonces todo ese tipo de cosas si uno no las tiene claras desde el principio lo que puede pasar es que hoy día estemos movilizando ropa usada que no se necesita regalos de navidad o regalos de día de niño que se acumulen o sea esa lógica de entender que hay que ponerse al servicio de la comunidad y del problema yo creo que la podemos armar desde el lado de la solución con una idea clara de un chile preparado de aquí al 2025 al 2027 vamos a estar preparados porque nos va a seguir pasando yo diría agregaría no construir donde hoy día hubo problemas no podemos instalar nuevamente porque esto como dice Juan Carlos va a volver a suceder ya entonces aprendamos de la experiencia que es muy valiosa bueno agradecemos a Hans a la alcaldesa Claudia Pizarro a Juan Carlos por acompañarnos en este programa especial de comunidad para hacernos cargos de también las soluciones que son necesarias para enfrentar esta emergencia muchas gracias muchas gracias también agradecemos a todos los que nos escucharon a través de nuestra página web las redes sociales y será hasta un próximo capítulo de comunidad chao chao un poquito mozor un poquito más açık lo que nos ayudamos a través de nuestra visión Gracias.